¡Muy bienvenidos chavales! Soy Caramelo y estamos en Rainbows Exit Pero antes de empezar con el videito quería anunciaros esto, mejor dicho mostraros esto, ¿vale? Porque me pasó hace unos días y la verdad es que quería compartirlo con vosotros Lo puse en las historias de Instagram, que así no me seguís muy mal, la verdad Mi nombre es... no me acuerdo, no me voy a engañarte Creo que soy Caramelo YT o Caramelo YouTube, no estoy de todo seguro Y luego también en Twitter, en Twitter creo que soy Caramelo YouTube ¿Vale? Siempre he sido muy malo para los nombres, aunque fueran los míos, tal cual En fin, os tengo por aquí este videito que vais a flipar Hola amigos, iba a prender directo, ¿vale? Y me dice, oye, tienes un paquete, voy ahí a la puerta y digo ¿Qué le ha pasado la caja? ¿Pero qué es esto? ¿Qué le ha pasado? ¡Madre mía! Tal vez está mejor el servicio de correo Tenga de paquetes ¡Dios! ¡Qué bonita caja! Ahí va, acabo de estornudar, pero bueno, eso no lo habéis visto ¿Tú te crees? El paquete que me llegó hace unos días ¿Tú veis eso? O sea, vosotros veis esto normal, gente O sea, tengo que decir que cuando me he llegado dentro me he llegado todo destrozado, la verdad Era un Batman, ¿vale? Para meter aquí en la vitrina y tal Con los demás, ¿vale? Pero bueno, en este caso era un Batman articulado Que, bueno, no es que no se vea articular Porque se han usado mil pedazos, pero bueno Era barato y así se puede reconstruir, ¿vale? Porque como he dicho, es articulado y se van poniendo y quitando cosas ¿Qué pasa? Que ahora voy a tener que montar esto como si fuera un Lego, tal cual, ¿vale? Pero no pasa nada Ojalá todos los problemas en la vida fueran así de fáciles Por cierto, estoy aquí de nuevo, bueno, no preocuparse Soy el caramelo spammer, así que bueno, os dejo en el canal secundario Como estáis viendo, la nueva serie que estoy haciendo Detroit Recon Human Nos lo pasamos en directo hace uno, dos o tres días Y tengo que decir que, que bueno, llevaba unos Casi dos años sin jugarlo, que es cuando salió La verdad es que me ha fascinado, ¿vale? Me ha pasado algo totalmente distinto a lo que me pasó en su momento Así que nada, lo tendréis abajo en la descripción Así que sí, empezamos y nos dejamos de spam Al ser sábado, sabadete, no podía faltar el reaccionando Que por cierto, antes de que se me olvide Hoy, sábado, día 6 de, bueno, de junio Creo que estamos Tendremos directo The Rainbow Sage en mi canal de Twitch ¿Vale? Así que todos aquellos que preguntáis todos los malditos días Aunque diga que voy a jugar tal día a R6 Y si aún así me siguen preguntando Es como cuando hay una nueva temporada, ¿vale? He hecho un vídeo He hecho publicidad por todos lados prácticamente De cuando es la nueva temporada Pues aún así me llega diciendo gente O viniendo a decir gente Oye, Carmelo, ¿cuándo es la nueva temporada? Es en plan, tío, acabo de subir un vídeo Donde en el puto título pone cuando es ¿Por qué me preguntas, compañero? Es como, yo que sé Es como si en vez de... El típico alumno, en este caso compañero Que tienes en clase, ¿vale? Que justo pregunta lo que el profesor acaba de decir Es en plan Oye, José Miguel, mañana tienes el examen de no sé cuánto Vale, vale Y ahí pregunta Paco Todo en su puto mundo Oye, ¿cuándo tiene José Miguel el examen? Y me dice Paco, me voy a cagar en todo textilpe Cállate y cerrar la boca Tal cual es el plan Si te lo acabo de decir ¿Para qué preguntas, hombre? Vete a verlo Vete a preguntar a José Miguel Que lo sabrá Madre mía Y en este caso, para aclarar José Miguel son los vídeos, ¿vale? Para que la veáis así La lógica En fin, gente Vamos a darle cañita a esto Pero en este caso Se trata de mucha suerte No sé qué, ¿vale? Según habéis topado en el título Vale, se lo ha cargado Vaya por Dios Se va a cargar alguien, ¿verdad? Diré que sí Vaya por Dios Es el vídeo con mucha suerte Suerte, Everi Ware Pues sí que tienes suerte, sí O sea, encima venía el otro con la escopeta Tú Era el Smoke con escopeta ¡Lol! Trick y Walter Mite Tal cual Hizo el Barricada Trick ¿Cómo la f***? Vale, le acaba de tocar un hielo negro Para Jagger Y ahora le va a tocar un hielo negro Para Bandit, exacto Más que nada porque he visto la miniatura Pero Canalita La suerte que tiene la gente Canalita ¡Hala! Encima de One Tap Y de Cadera Que es lo peor ¡Hala! Otro para aquí Le has pegado muy bien Copenol Le has pegado muy bien Toda la cabeza Muy bien ¡Palu! Tenemos aquí a Palu ¡Lol! ¡A la verga! ¡Qué caca! Ah, esto es una personalizada ¡Oh! ¡Wow! Si te lo veo, la verdad No se ve ni que se puede subir de arriba ¿Eh? Y se lleva dos Vale, este la verdad es que tiene mucha suerte ahora El castle y el que estaba detrás No ha tenido nada de buena suerte Pero bueno ¡Madre mía! La gente con más suerte del mundo Creo que ya tengo título ¡Madre mía tú! ¡Ahí va! ¿Qué cojones? ¿Qué es? ¡Dale a más! ¡A cuantos de mollón! ¡Oh! ¡Oh! Sego yo ¡Vaya castaña le ha pegado! Pero esto, en mi canal, vale Para la gente que no lo sepa Que ahora me estoy acordando En mi canal Bueno, en Twitch Y prácticamente en todos lados ¿Vale? La gente que parece que esto no hace más en Twitch Eh... Cada vez que alguien viene a preguntar ¿Carmelo, cuándo es la nueva temporada? Siempre decimos mañana O sea, siempre, ¿vale? O sea, aunque le falten dos meses Siempre decimos Eh... ¿Carmelo, cuándo es la nueva temporada? Mañana ¿Y sabéis por qué? Porque los moderadores se cansaron ¿Vale? De tener que estar diciendo A ver, aún no se sabe Falta todavía tiempo ¿Qué pasa? Que nada más decir eso Le vuelve a preguntar A otra persona distinta De otro país del mundo distinto De otro planeta Que cuándo es la nueva temporada Es en plan Tío, se lo acabo de decir tu compañero O sea, lee el chat Pues nada La gente que me parece que no se entera ¿Vale? Por eso el meme este de ¡Carmelo, cuándo es la nueva temporada? Mañana ¿Vale? Pero ahora ya, en serio La temporada debería haber venido Esta semana Pero va tarde O la van a retrasar un poquito ¿Vale? Lo vería bastante normal Con todo lo que ha ocurrido El tema COVID y tal Pero bueno Por cierto Si últimamente Y esto ya lo quiero decir En plan como Bueno, un poco más Como para aclarar y tal Si últimamente Estáis viendo menos gameplay Es porque yo tenía pensado Como hago siempre ¿Vale? Preparar los gameplays Para que justo Se acabasen los vídeos De los gameplays De la antigua temporada Cuando empezara La nueva temporada Es decir Yo siempre hago una cosa ¿Vale? Yo grabo un montón ¿Vale? Y justo programo los vídeos Para que justo Si empezaba la temporada Según en mi mente El día 2 Tener vídeos como mucho Hasta el día 4 ¿Vale? ¿Por qué? Porque nunca me gusta enseñar Vídeos de temporadas anteriores En una nueva temporada ¿Vale? Si os dais cuenta Cada vez que hay O abren los TS Siempre hay vídeos de solo TS ¿Vale? Los vídeos del juego normal Pues no suelo haberlos ¿Vale? Por eso últimamente Estáis teniendo más reacciones Más no sé qué Menos gameplay Por eso ¿Vale? Porque no tengo grabado Y porque en este caso Pues bueno No me he puesto a grabar Porque hostias Es que ¿Cuántos llevamos de TS? ¿Cuántos llevamos de De todo esto? ¿Cuántos? Casi tres semanas Diré que va a pasar ya Bueno sí Tres semanitas Y pronto pasa el mes Y a saber cuando Viene la nueva temporada Es que según entonces Todo esto ¿Vale? Yo pensaba que iban a ser La nueva temporada El día 2 de junio Parece ser que no va a ser El 2 de junio Seguramente Puede que sea la semana que viene Pero tampoco se sabe Así que estoy un poco perdido ¿Vale? Pero no preocuparse Que vendrán más gameplays Estos días ¿Vale? No preocuparse Vendrán gameplays El tema de guías Más de lo mismo En el momento que salgan Oficialmente los personajes Vendrán todas las guías ¿Vale? Porque sabía que a Oryx Lo iban a nerfear Lo iban a Lo iban a Cambiar ¿Vale? Entonces digo Para aquí voy a hacer una guía De un personaje Que en tres meses Lo van a volver a cambiar ¿Vale? Pues total Que ahora En cuanto saquen Esta nueva temporada Haré la guía de Oryx De Melusi Y de Ace ¿Vale? De todos Así que no preocuparse Ahora sí que sí Vamos al lío ¡Ahora mía! El capitão Capitão no Perdón La alarma de capitão Ahí se lo lleva tú El tío más podra Bueno pues Disparando por todos lados Voy a entrar Voy a entrar Ué Estoy ya todo asustado Vamos a disparar por todos lados A ver si pasa algo Y le va a pegar en toda la boca ¿Verdad? Sí ¿Qué demonios? ¿Dónde estaba? A ver si se ve la Kilkan Runda 4 We Grand ¡Hala! Mira uno va hacia abajo Y otro hacia arriba Los mata los dos Que lo pego Qué fuerte Cucutras Ni me ves Ni me verás Loool Qué potra tío Bueno la verdad es que Jagger no ha sido Su mejor día Ah que se ha cargado dos Muy bien la verdad Muy bien aquí por el amigo Y por eso vale Porque había visto He escuchado a la gente Y se pega Tiro la pega en la boca He escuchado a la gente Decir Oye Carmelo ¿Por qué yo no subes tanto gameplay? Y es por esa razón ¿Vale? Por el hecho de que No quiero subir gameplays De una temporada pasada En la nueva ¿Vale? Y como pensaba Que la temporada iba a ser Esta semana No ha sido así Vale Ya sabéis como es Y se que va a tres Ya sabéis como es Ubisoft Y en eso podéis estar de acuerdo conmigo Que es súper 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 Random en ese sentido Nunca se sabe Cuando van a hacer algo Porque son súper random La verdad Encima las temporadas Avisan literalmente 15 horas antes Cuando eso no se ha visto en la vida ¿Vale? Es como si yo ahora mismo Digo que Mañana No sé Me voy Me voy de Youtube En plan coño ¿No? Pues dilo antes En plan de O va a pasar un evento nuevo Gente Mañana voy al evento O voy a no sé qué evento No hombre Oye gente El día tal Voy a ir al evento ¿Sabes? Para que la gente se vaya Se vaya preparando Para ese nuevo ¿Sabes? Para que Yo que sé Para hacer los planes No que Ubisoft Me va a decir Venga No vamos a hacer que la gente Se prepare Vamos a hacer que toda la gente Se venga Pille el evento de milagro O pille mejor dicho La temporada de milagro ¿Vale? Si tiene que hacer cosas Da igual Mejor Así no tenemos nadie Que juegue la temporada Es absurdo ¿Verdad? Pues así es la lógica de Ubisoft Sinceramente Porque a vosotros Puede parecer absurdo En plan No caramelo ¿Cómo va a hacer Ubisoft? Siempre lo hace O sea El tema de eventos Cuando tiempo tarda En decir Oye Hoy hay evento El mismo día lo hacen Temporadas Lo suelen decir El día antes Pero bueno Lo suelen decir La noche antes Con 10 horas 12 horas De antilaciones En plan ¿Qué mierda es eso? ¿Sabes? Ahí va Se le cae Se le va a caer No puede que sea What? Ah Es porque va Lagiado Vale Esto es por ella ¿Vale? Que va mal de servido ¿Qué demonios? ¡Hala! Hostia No sé dónde estaba Tú Qué chulo Qué guay O sea No se ve Que se puede subir Aquí arriba Tú Y ahora cierran Tú Qué fuerte Qué fuerte En verdad Esa es muy buena Esa me ha costado Me ha costado bastante ¡Hala! Otro más Otro más Le ha salido otro ¡Ay la madre Que me parió! ¡Ay la madre Que me parió! ¡La madre Que me parió! ¡Corre Jaker! ¡Corre! ¡Vete! ¡Vete! Vaya bug Tú de la cámara ¡Lol! El sueño De cualquier Saltador De ventanas ¡Uf! Me encantará Cuando la gente Hace eso Un plan ¡Uf! Uy Se ha grabillado Ah no Que se ha hecho ¿Qué cojones? ¿Qué hace? La gente es muy lela ¿Eh? No voy a engañarte ¿Por qué se ha quedado Tiene Aceleración de movimiento La aceleración está de movimiento ¿Por qué se ha quedado? 제가 hacer un 360 ¿Por qué? Se ha elegido Todo Todo Usa su wrist Los otros Los 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 Mira la sensibilidad tan baja Que el tío Pega literalmente un barrido De derecha a izquierda y solo hace un 360 Hago yo eso, de izquierda a derecha y hago 18 360, tal cual, eh Tiene la sensibilidad súper baja, creo que la tiene ¿Cuánto? ¿400 dpi puede tenerla? Más o menos, sí Tiene muy bajita, tú, ay va, todo esto la ha pegado Tal cual, eh, o sea, hago yo eso que ha hecho En plan con el ratón y hago 18 360, tal cual, eh Hago un No, no sé, un 12.000 No sé, tal cual, sí, mira, hago así Y hago un 360, tal cual, mira, así con la mano Mira, hago así, 360 Hago así 360 he hecho Tiene sensibilidad Súper baja, tío Tiene que tener un brazaco Que vamos, el de mi padre, de tanto mover el brazo de uno para otro ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para aquí! La sensibilidad todo bajita ¡Ay! Interrega chao No interrega chao, ¿no? Que bien ¿Va a hacer ese leiso? Ok, creo que sí Le va a salir Ahí va, va a reanimarlo Madre mía, qué pedazo de compañero Pues no, se la pela, compañero Que es muy bien, compañero Va volando, va volando Ah, este lo he visto yo Lo mata pistola, creo, ¿no? Ah, no, no, no Pues no, este no era el que vi yo Pero era muy parecido Muy bien, amigos Ha sido una jugada muy buena Pasa que aquí, a ver Aquí suerte no tiene ninguna Esto ha sido más que nada habilidad y punto A ver esta Igual que esto, esto a suerte ninguna ¿Sabes? Esta es su habilidad Pasa que bueno A Jager se le han acabado los clips de suerte Caray Vale, a ver que yo me aclare Vale, en toda la boca la ha pegado Se ha llevado a Terres la Sofía Hostia, mira dónde han roto, ¿sabes? Ahí va, qué buena posición ha cogido tú el Kassel Qué buena posición ha cogido Porque mira, ese se lo carga Porque va a pillar un Kassel Ay, qué pena La había cogido muy bien el tío, ¿eh? Pasa que ha churrido A ver, le ha hecho muy bien la Sofía ¡Qué cac! Muy bien Le ha hecho muy bien el Kassel de todas maneras, ¿eh? Plan pillando esa ventajilla ahí con el terreno Vale, no versus cinco En este caso lleva ya uno Sería cuatro Doble kill O double kill Triple kill Triple kill Cuadruple Ahora viene la Pentacle Grande Los Juegos de Lord tendrán la referencia Pero estoy te viciando tú Últimamente, amo Bueno, últimamente llevo dos semanas Bueno, una y media Dándole hito a las madrugadas tú Paca, paca, League of Legends Cuadruple Todavía no me he hecho ninguna penta O eso creo, ¿eh? Lo máximo ha sido una cuadra Y la quinta me la quitaron Los hijos de la madre Que los parió Me vale ver Que también te digo Pero bueno ¡Ahí va! Qué bien Pero bueno, mi gente Hasta aquí el reaccionando En este caso del sábado Sabadete Iba a decir de la semana Pero no Ya he hecho varios reaccionando Esta semana Porque ha sido un contenido Bastante guay Que la verdad es que he dicho O lo hago O se pierde Y la verdad es que prefiero Que mi gente lo tenga Para que yo lo sepa Como por ejemplo El primer reaccionando Que hicimos esta semana Fue el de los mods Que fue una locura Por eso estoy tratando De averiguar Cómo jugar el evento De Outreak ¿Vale? Porque si eres un suscriptor Que ya lo ha jugado y tal Sabe cómo hacerlo De hecho me pasó Todos los programas Todas las descargas Que tenía que hacer Pero no me funcionó No me engañaron ¿Vale? O sea y fueron 80 GB de descarga Que tuve que borrar De hecho he estado haciendo Esta mañana limpieza Porque tenía el ordenador Petadísimo Y nada Tuve que borrar Esos 80 GB Porque digo No tiene ningún ejecutable No soy capaz de hacer nada Pero bueno Seguiré hablando con él A ver si me lo explica mejor O pues no sé La verdad Pero bueno Mi gente Lo he dicho Un placer Esta semana tendréis más gameplays ¿Vale? No preocuparse Ya sabéis que es que No me gusta Traer gameplays antiguos En una nueva temporada ¿Vale? Por el hecho de que Bueno no me gusta ¿Vale? Entonces pues En este caso lo he hecho mal ¿Vale? Porque hice hasta Dos días más tarde Desde cuando yo Creo que sabía Que era la temporada No fue así Yo pensaba que era O iba a ser el día 2 No fue así Digo pues mira A ver si esta semana sale No ha sido así ¿Se tendrá la semana siguiente? No lo sé La verdad Un placer Espero que paséis Un buen fin de semana Y que lo paséis muy bien Con la familia Con los amigos Como que lo de la gana Pero siempre y cuando Respetando el confinamiento Y las medidas de seguridad Un placer Nos vemos En este video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!